Dime, atiendeme, arriba, arriba te quedan media luna, yo voy a escuchar el zampa, para tirar el para abajo y ayudar a esta gente si los puchea. Me pongo el smoke o me pongo el spotial? Yo me puse smoke. Me tumbaron, me tumbaron, me tumbaron. ¿Qué fue esto con mi gatito? ¿Qué tu hiciste? ¿Porque tú me matas? Yo no hubiese algo que rochó, yo le estaba dando a ti y le estamos tirando. Esta camina. Se cayó. 1 para allá no 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 tienes uno ahí tienes uno ahí está ahí atrás está ahí atrás se cayó se cayó la vamos a revivir y dale a ese wizard marcado marcado te vas a caer buen nivel están ahí se fueron para el otro lado hay uno esperando hay uno esperando ahí cabrón te mataste ya guarde la palabra están ahí escondidos están ahí escondidos están los tres ahí están los tres ahí dentro el negro se está yendo para el puente ellos 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 cuidado pero verá la espalda hay dos ahí dentro y el negro está afuera ahí dentro hay dos no obligado el negro se... espera... ahí está el negro está ahí ahí está ahí está ahí Porque tu estabas down y ella estaba parado Aquí están los rápidos A ver no, este es el lado de estos perlesas Se cayó, se cayó, se cayó Sabrón y esto, donde me estás con el crow He tirado, le tirado, atacó, atacó Parame, parame, parame El negro está aquí, se está corriendo para donde ustedes, el negro Se espalando a nosotros Aquí, 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 hay uno que hay, uno que hay, se cae, se cae Se cae ¡Escuchad! ¡Escuchad! Y una pata Nosotros me dieron cross de espalda Que es esto Eso, eso es de esto de de donde arriba Me están tirando, wizard, me están tirando Ya tia tia, ¿estas pasando tú? No puedo, no panna, le digo que ve... ¡N0t0t0t0t0t0t0t0t0t0t0t0t0t0t0t0t0t0f0t0t0t0 Dale... Un bricho, tiene un bricho... ¡Catical! ¡No me voy a matar! ¿¡QUES ESO!? Siguiendo tirando pero sigue... ¡TPlaya ещё el ca... A bro metes para ti carajo... ¡A bro Wixiel! ¿Tuviste eso? Espera, están arriba los dos. Hay uno que se fue para el bow. Hay uno que está en el bow y hay uno que cogió... Ok, se fue para los dos de nosotros. Están arriba los dos en semicírculo. Están separados. Están separados. Hay uno por él. Ok, hay uno en Sandback. Atiéndeme, atiéndeme. Espera, Javi. Atiéndeme. ¿Quién tiene brichos? Nadie, nadie. Espera, aquí hay uno, aquí hay uno. Acá solo, estoy solo. Están los dos juntos. Están todos juntos. Están todos juntos. Están los vinculos, se tiraron para abajo. Están para el digger. Los dos están los diggers. O dos estábiles digger. Digo, medio, medio. Lado izquierdo, lado izquierdo. Lado derecho marical, los phantom. Acá solo ahí. Phantom vente, vente. Me ayuda a este que están los dos con alguien. Sí, cabrón. ¿Dónde están? ¡Habla! ¡Está con él! Hay uno en el sandbag del medio. Hay uno en el sandbag del medio. ¡Está en medio! ¡Está caído! ¡Está tirando crosshuntos! No lo puedo ver, no lo puedo ver. Claro, pero échate más. Yo voy a subir. He tirado uno. ¡Ese está solo! Ese que está arriba está solo. Ok, nada, nada, nada. Volví a subir. Charly, vamos a esa paleta. ¡Va! ¡Va! ¡Vamos, brincho! ¡Vamos, brincho! ¡Vamos, brincho! Están en el medio. Están corriendo por el medio. Están corriendo por el medio. Están corriendo por el medio. ¡Se atinó uno para abajo! ¡Se atinó uno para abajo! ¡Uno solo para el digger! ¡Uno solo para el digger! ¡Cogió a digger! Sí, cogió digger. En el lado izquierdo está. ¡Los dos! ¡Los dos! Acá hay uno abajo. Salieron para afuera, lado izquierdo. Contigo. El otro está ahí, en esa columna, Phantom. ¿Cuál está para donde te este! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quidado! ¡Aquidado ahí! ¡Ese es el digger! ¡Están los dos ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, Phantom! ¡F�ige! ¡Os murimos! ¡Están muri! Ya los cabrones no hubiese existido digger en calda. ¡Aaah! 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 ¡Cabrón! ¡Esa de Jhonny lo vi! ¡Cabrón! Pero si te lo estoy diciendo caballo ¡Que tiene de Jhbel! ¡Nah! ¡¡Ah! ¡Hay tres! ¡No me tireio! No me tiré, pues si yo le di daño al lado del de ellos, cabrón, que sabía yo. Es que yo no lo vi, cabrón. Marca, 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 marca. Está casi muerto. Era esto. Hay que ser. Este es el problema. Esta es el problema. Es el problema de la gente, esta es el tuya. Es el problema de la gente que está en la gente. Y no te lo di. No te lo di. No lo di. No te lo di. No te lo di. Este es el problema, cabrón. No te lo di. Vamos atrás, cabrón. el tipo tiró los voy a unir gané, gané, gané se tiró, se tiró se tiró, se tiró se tiró, mató a Charlie se tiró